Aplausos 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 Siéntate, hombre, en verdad Curry la guitarra con padre Que la noche es larga Vamos a cantar por Guadalajara Para animarla Para animarla Sienta la lluvia Vamos a cantar por Guadalajara Vamos a cantar por Guadalajara Para animarla Para animarla Resolve la lengua fría Virgen de la palabra blanca Resolve la calle perdida Cantando en tu rompería Yo me rompí la garganta Al verle ganando el día Que la noche es larga Que la noche es larga Para animarla Para animarla Para animarla Pa' cantarle hasta un día La pendiente no va a tardar Pa' cantarle hasta un día Y así le gustaría Bebé, Dios, la tierra mía 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 No es la tierra mía Bebé, Dios, la tierra mía Bebé, Dios, la tierra mía Aplausos 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 Aplausos